¡Hola, mundo! Soy Michelle Beckham y bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, el día de hoy les traigo el reto número uno para el Glam Swat Precision Power en la categoría abstracto. Si quieren ver cómo logré este look que estoy amando, continúen viendo, pero antes no olviden dejarme un like, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos con este reto. Ahora sí vamos a comenzar y como primer paso vamos a enmarcar toda la parte de los ojos. Para iniciar voy a tomar esta base compacta oleosa de mascaradas, nuestro patrocinador para el Glam Swat y lo que voy a hacer es aplicarla con una brocha de este tipo, una brocha lengua de gato plana y sintética por todo nuestro párpado para crear una base de sombras muy pareja y pues claramente que eso ayuda a que los colores que hagamos queden mucho más pigmentados. Con una esponjita lo vamos a difuminar para que ya todo quede súper parejo y pues voy a tapar la ceja un poquito para que pues vaya tomando también el mismo tono de la base blanca porque pues no quiero que quede como del tono natural que es, entonces hacemos esto y pues ya encima le vamos a dar como un color más bonito y una forma más chévere. Quiero que miren la calidad de este pigmento, de esta base, o sea puse como tres pinceladas y cubre hartísimo, o sea está muy buena y está muy fácil de difuminar, como que no se queda ahí como chiclusa sino que está buenísima, entonces me encantó. Listo, ahora sí, una vez ya nuestro ojo súper blanco lo que voy a hacer es tomar una sombra de color amarillo, ustedes pueden tomar la que tengan, voy a tomarla con una brocha de punto no de transición como esta que siempre es la que uso, es de BH Cosmetics y es la número 101 y vamos a comenzar a dar una forma como un poco almendrada que es como que termine en punta a este look para que las líneas queden súper marcadas. Listo, ahora sí vamos a continuar y vamos a añadir un toque de color, un toque de dramatismo a la parte de los ojos y para eso voy a utilizar este pigmento suelto de mascaradas, como pueden ver es un tono neon naranja, es divino y lo que voy a hacer es aplicarlo con una brocha limpia de este tipo, también anguladita de BH Cosmetics, la 104 para hacer como una especie de cut quiz y darle como más vida a este maquillaje. Wow, miren ese pigmento tan divino, me encanta y se difumina también muy fácil, estos pigmentos están la locura. Miren que al final lo estoy dejando como un poquito en punta para dar la apariencia de cut quiz, me voy a apoyar de una brochita un poquito más delgada, como para empatizar un poquito más la línea y que no quede como tan abstracta. Chicos, miren este pigmento, por Dios, estoy muriendo por él, o sea, quedé impactada, además que se ve súper lindo, me fascinó. Vamos a continuar, volvemos a la base oleosa compacta de mascaradas y lo que voy a hacer es pulir toda esta parte del quiz para marcarlo mucho más y darle como más precision, más precision power. Listo chicos, y ahora sí con esto ya cortado, súper preciso, mejor dicho afiladísimo, voy a tomar la sombra dorada que les dije y la voy a comenzar a aplicar justo encima y esto va a dar un toque muy lindo, como muy fashion, porque a pesar de que este maquillaje va a ser como entre dramático, entre fashion, entre social, hay que igual hacer como los puntos de luz y enmarcar como todo, como siempre lo hacemos en un maquillaje, digamos, normal. Listo, ahora sí vamos a continuar con todo en nuestro rostro y vamos a fondearlo con la base oleosa de mascaradas que está la locura y lo que voy a hacer es como ponerlo en toda mi cara, como si fuera mi base de maquillaje, para que los colores de aquí sean mucho más notorios y la parte ahorita de líneas se note mucho más linda y pulida. Miren, esta calidad, tomé un poquito nada más y se cubrió todo esto, estoy pero impactada. Bueno chicos, ahora sí vamos a continuar, miren como ya sube mucho más toda la gama cromática que manejamos arriba con este fondo blanco, está fenomenal y miren esa cobertura, o sea, estoy amando esta base. Voy a volver a la sombra de ojos amarilla y lo que voy a hacer es darle continuidad a toda esta parte inferior, pero la voy como a desbordar un poquito para que se vea como más chévere, como más fantasioso. Voy a tomar ahora este Jumbo Pencil de NYX en tono Milk, que es uno blanquito y lo que voy a hacer es delinearme la parte interna del ojo, entonces normal, esto es para que se vea mucho más grande y expresivo cuando pongamos ahorita toda la parte delineada. Eso y ahí vamos tomando una forma mucho más linda. Antes de pasar, digamos, a la terminación de los ojos, lo que voy a hacer es hacerme un poquito de contorno, para eso voy a tomar una sombra también naranja, pero esta ya no va a ser como neón, sino una que sea más mate y voy a marcar el contorno, aquí la parte de la barbilla, hay que hacer un poquito la nariz y un poquito la frente para reducirlo. Lo que voy a hacer ahora es aplicar un poquito de iluminador, entonces voy a tomar uno que es como en una tonalidad un poco doradita y lo voy a mezclar con este pigmento de NYX y lo voy a poner pues encima de donde acabamos de hacer toda la parte del contorno naranja. Bueno, ya ahora con todo este contorno, obviamente nos vemos ya con la cara mucho más esculpida y más linda y más como trabajable porque ya le digamos dimensión. Vamos a la parte de las líneas, a la parte de la precisión y para eso me voy a apoyar de esta base compacta oleosa también de mascaradas para hacer como una guía inicialmente y luego la voy a reforzar con un delineador líquido de NYX que es este, el Vinyl Liquid Liner, que es la locura, entonces es como hacer, no te cuento, como un trueno en la parte de los ojos y se va a ver fenomenal. Entonces para el inicio voy a tomar un pincel delgadito para hacer como la guía y luego ya así como que le damos el toque más preciso con el delineador de NYX. Y ahora sí con el delineador líquido de NYX lo que voy a hacer es rellenarlas y pulir como las esquinitas para que queden como más precisas. Listo, ahora sí voy a continuar con la parte de arriba, lo que voy a hacer aquí para continuar es seguir la forma por donde cortamos el quiz, o sea la parte dorada y voy a hacer como, háganme cuenta, un cachito cuando llegue ahí. Creo que es más fácil que vean y así me entienden mejor. Listo, ahora sí vamos a continuar entonces con la parte de los delineados y aquí lo que voy a hacer es hacer como un cat eye muy subido, como que llegue casi hasta acá para darle igual la continuidad de las líneas y del dramatismo a este look. Vamos a continuar ahora con este ojo y para no saturar tanto la parte del rostro porque los labios también van a ir con esa tendencia, lo que voy a hacer es hacer un cat eye súper sencillo y en esta parte hacer como un rayito que caiga hasta donde está el glow pero no vamos a hacer tanto detalle como a este lado. Listo chicos y miren como se ve de lindo y complementa el look. Miren que aquí hice como un poquito de ojo de tigre para que también como que se vea igual un poco más dramático y el rayito que dije que iba a hacer y se ve sencillo pero como que complementa y no nos vemos tan saturados. Voy a pasar ahora a mi boca, voy a hacerme los labios rojos divinos con este Liquid Suede de NYX. Este es en el tono Kitten Hills, tacones de gato, me encanta el nombre. Y lo que voy a hacer es hacerme una boca muy puntiaguda como muy marcada y voy a sacar unas líneas hacia los lados pero hacia este que es donde tenemos el ojo menos cargado. Creo que me van a entender igual mucho mejor si lo ven. Pero entonces antes de comenzar lo que voy a hacer es aplicarme un poco más de la base de mascaradas en toda mi boca para emparejarlo y que quede súper bien como matizada. Bueno chicos y este es el look final, díganme ustedes qué opinan. Voy a agregarle como complementos y ya vuelvo y vemos las poses. Bueno chicos y este fue el resultado del look, ustedes díganme qué tal les parece. Yo la verdad lo estoy amando, siento que está en el punto medio entre fashion y artístico así que me parece como fabuloso y fenomenal. Si les gustó este video no olviden dejarme un like, comentar y suscribirse. Recuerden que si quieren hacer parte del Glam Swat pueden hacer sus publicaciones en Instagram y utilizar el hashtag Glam Swat para que puedan hacer parte de estos fabulosos retos por todo este tiempo que mejor dicho hay fabulosos y se vienen muchísimos. Así que estén pendientes. No siendo más, nos vemos la otra semana. Chao. 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 Gracias.